Jazz tiene una historia, y un estilo que no se ha presentado aquí hoy, se llama Dixie. Bueno, vamos a tocar una canción de Dixie, guatemalteca, y se llama Ferrocarril de los Altos, pero tenemos un problema, el franatista está sentado por allá, y tiene que venir, porque el sasso, el clarinete. Dixie. 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 Gracias. Gracias.